El sermón de las cartas de Juan El sermón de las cartas de Juan Por tu gracia, por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad Gracias Señor porque nos sostienes en medio de las dificultades, de las luchas, de las tentaciones En esta guerra espiritual en la cual estamos Señor Tú nos sostienes, nos alientas, nos das fuerzas donde no hay Te pedimos que en esta mañana tu palabra de nuevo nos hable a los corazones Nos aliente y nos exhorte Señor como espada de dos filos te pedimos que entre hasta lo más profundo de nuestro ser Y corte donde tenga que cortar Porque queremos ser mejores siervos tuyos Más fieles, más santos, más devotos, más obedientes A ti Señor, verdaderos soldados de Jesucristo En tus filas Te pedimos Señor que hagas de nosotros como iglesia y cada uno de nosotros Esos creyentes que tú quieres que seamos Para tu gloria En el nombre precioso del Señor Jesucristo Te lo pedimos Amén Os invito a abrir vuestras Biblias en la tercera carta del apóstol Juan Justo antes de Judas y Apocalipsis Al final de la Biblia, esa pequeña carta En la cual estaremos meditando en esos 15 versículos A modo de ilustración, para empezar el sermón de hoy Leía esta semana una anécdota sobre la Segunda Guerra Mundial Sabéis que la Segunda Guerra Mundial Prácticamente Europa estuvo invadida Por las tropas de Adolf Hitler Pero cada país empezó a formar su propia resistencia En Francia, en Dinamarca, incluso en la propia Alemania Resistencia contra los soldados nazis Y contra el autoritarismo de Hitler A simple vista nadie sabía de qué bando estaba el otro Pero en cada país había aquellos que eran colaboracionistas Con las tropas nazis, las tropas de ocupación Y había también una resistencia Dentro de cada ciudad, de cada país Todo, según en qué bando estuvieras Cobraba sentido El hecho de dejarle las llaves de tu coche a alguien El hecho de dejar una puerta abierta o una verja El hecho de dejar una luz encendida El hecho de abastecer de pan El hecho de esconder a alguien en el sótano de tu casa Todo lo que hacías tenía sentido Y decía mucho de en qué bando estabas Pero aparentemente nadie sabía Quién estaba de qué lado Explica una anécdota Que una familia francesa George y Therese Gondré Regentaban una cafetería en Normandía Allí en esa cafetería se reunían los soldados nazis Para tener sus reuniones La señora Gondré se había criado en Alsacia De modo que sabía alemán Escuchaba las conversaciones de los nazis Y pasaba nota a la resistencia francesa Un día escucharon tiros Era el 6 de junio de 1944 El día de El desembarco de Normandía Llamaron a la puerta Eran soldados británicos Soldados americanos Preguntaban si había alemanes escondidos allí El señor Gondré dijo No, aquí no Entonces entraron ellos Y ocuparon Como cuartel general La cafetería del señor Gondré Aquello que había sido de reunión de los nazis Ahora era Un centro De operaciones militar De las tropas Aliadas No había alemanes escondidos allí Pero el señor Gondré Tenían 99 botellas de champán Escondidas en el sótano Evidentemente las sacó Y empezaron a festejar Con todos los soldados Que aquella había sido La primera casa Liberada En la segunda guerra mundial Después del desembarco De Normandía Explica la anécdota Que aún hoy Los veteranos de guerra De la segunda guerra mundial Si paran en aquella cafetería Tienen champán gratis Vosotros no, ¿verdad? No sois de la segunda guerra mundial Pero aquellos que paran allí Sí Y estaréis preguntando Bueno, ¿qué tiene que ver La tercera carta de Juan Con la segunda guerra mundial? Poco, ¿verdad? Bueno, la tercera carta de Juan Nos está hablando De colaboracionistas Y resistentes La tercera carta de Juan Nos está hablando De dos bandos En el cual Aparentemente Uno no sabe De qué bando estás Pero en la vida práctica Cotidiana Con lo que haces Con lo que dices Sí estás demostrando De qué bando estás O colaboras con la verdad O colaboras con la mentira O colaboras con la verdad O pones trabas Impedimentos A la verdad La casa de gallo Que hemos leído aquí En tercera de Juan No es el café bondré Pero en un sentido espiritual Sí Es una casa A la cual llegan Las tropas de liberación Aliadas Y una casa Que se convierte En centro de operaciones Del avance Del reino de los cielos La casa de gallo Y todos nosotros Vivimos En medio De una guerra Espiritual En la cual Quieras o no No puedes ser neutral Estás en uno De estos dos bandos Con tus decisiones Grandes Y pequeñas Hagas lo que hagas Sea grande O pequeño O colaboras con la verdad O eres un obstáculo Al avance Del reino Esta semana De una forma muy práctica Hemos tenido una colaboración A la verdad ¿Verdad? Ha habido hermanos aquí trabajando Y hermanas trayendo comida Para que los demás hermanos Pudieran estar trabajando En las cosas grandes y pequeñas En las cosas que se ven Y las que no se ven Todos nosotros Participamos De alguna manera En el avance De la verdad Y el primer ejemplo Que nos pone nuestro pasaje Es este hermano Gallo No es un animal Es una persona Nadie se confunda Ese es su nombre Y el anciano Escribe a Gallo O sea Juan el apóstol Que también se presenta Como anciano En la carta anterior Juan el apóstol Está escribiendo A este amado hermano Gallo En su saludo Le dice Amado Gallo Leemos versículos Uno y dos El anciano A Gallo El amado A quien amo En la verdad Amado Yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera Tu alma En apenas dos versículos Le ha dicho Tres veces Amado ¿Os fijáis? Tres veces Le ha dicho Que es amado Y que le ama Tres veces En tan poco espacio Pero también explica Por qué le ama Le ama En la verdad La afinidad Entre Juan Y Gallo No es una afinidad Personal No es que sean amigos De toda la vida No es que tengan Muchas historias juntas Que compartir Le ama En la verdad Hay una misma causa Hay una misma meta El avance Del reino De los cielos Le ama En la verdad ¿Qué verdad? Tu verdad Mi verdad Vamos a decir ahora Como decía Pilato ¿Cuál es la verdad? La tuya La mía Todo el mundo dice Tener la verdad Cuando la palabra Se refiere a la verdad A la luz de las cartas De Juan Deberíamos leer Primera de Juan Segunda de Juan Tercera de Juan Para entender Qué es la verdad La verdad de Cristo La verdad de la palabra La verdad del Evangelio La verdad es objetiva La verdad la podemos escribir Con mayúsculas No es tu verdad O mi verdad Es la verdad La verdad De la palabra Y es en la palabra Donde Juan Gallo Se encuentran Y nosotros también Y por eso somos amados Amados hermanos En la verdad De la palabra Así como los miembros De la resistencia Tenían una misma meta Un mismo ideal Y soñaban con esa libertad Así los verdaderos cristianos Estamos unidos Por una misma meta Por un mismo ideal Y soñamos con esa libertad La libertad que libera corazones La libertad que un día Nos levantará de entre los muertos Para estar en la gloria Gallo colabora con la verdad Gallo vive la verdad Porque Gallo Porque Gallo Cree en la verdad En su corazón Y esa verdad No se queda en su corazón Sino que la pone en práctica No solo la cree Sino que la expresa Fijémonos versículos 3 y 4 Lo que dice Juan aquí Pues mucho me regocijé Cuando vinieron los hermanos Y dieron testimonio De tu verdad De cómo andas En la verdad No tengo yo mayor gozo que este El oír que mis hijos Andan en la verdad Hermanos Nos damos cuenta De cómo usa Juan aquí La palabra verdad Verdad no es algo Que se cree Solamente Verdad es algo En lo que se anda Verdad es algo En lo que se está Verdad es algo En lo que se colabora Verdad es algo Que se hace De poco sirve el cristianismo Si es una verdad Intelectual que creemos En nuestras cabezas Y eso no nos mueve a nada La verdad Que Gallo está viviendo Es una verdad Que se ve Gallo rezuma Verdad Expresa verdad Brilla verdad De manera que aquí Juan no dice Los hermanos que estuvieron Contigo Vinieron y explicaron De tu hospitalidad Y de la buena sopa Que hacías Gallo dice Los hermanos Dan testimonio De tu verdad Todo lo que han visto Los hermanos En tu casa Está diciendo Que andas En la verdad Que evangelio tan práctico ¿Verdad? Huyamos del intelectualismo De las cosas escritas En un papel Que no nos mueven Y no nos empujan Porque la verdad Como a Gallo Nos mueve No nos puede dejar No nos puede dejar quietos Juan se refiere A la verdad Todo el tiempo Y está expresando El estilo de vida De nuestro hermano Gallo La verdad De una fe Que se cree Y se expresa En una vida Que encarna El evangelio Nos dice poco más La Biblia sobre Gallo Podemos suponer Algunas cosas Podemos suponer Que era un hermano Que se dedicaba A los negocios Acomodado Económicamente Que tenía esta posibilidad De recibir los misioneros Que Juan enviaba Iban de viaje Los recibía en su casa Y allí los cuidaba Maestros Predicadores Recordemos que era la forma De apoyar las misiones Entonces Los misioneros Que envió el Señor Jesús Y luego los apóstoles Iban enviando A predicar el evangelio A todas las ciudades Y todas las naciones Iban parando De casa en casa En casa de creyentes Y allá Pues recibían hospitalidad Y se abastecían De lo que necesitaban La casa de Gallo Era realmente Una casa De la resistencia Contra el príncipe De las tinieblas Para que el reino De Dios avanzara Para que la verdad Fuera conquistando Más hogares Por otro lado Estaba el Colaboracionista nazi Diótrefes Luego hablamos más de él Parece ser que El antagonismo De Diótrefes Contra Gallo Era tremendo Y que algún tipo De perjuicio Le había causado Porque dice Juan En su introducción Espero que seas Prosperado En todas las cosas Querido Gallo Espero que te vaya Muy bien En tu salud En tus negocios Esto no justifica Para nada El evangelio De la prosperidad No nos equivoquemos Juan aquí No está lanzando Bendiciones de prosperidad Para Gallo Es un deseo Del corazón De Juan Un deseo Expresado En esta carta Y una oración Querido Gallo Espero que te vaya Muy bien Que te recuperes De salud Que te vayan bien Los negocios Porque sé que Gracias a tu generosidad Si a ti te va bien A la obra de Dios Le va bien Porque abres tu hogar Porque sirves al Señor De una forma práctica Y los hermanos Dan testimonio De ellos Gallo recibe Este buen testimonio De los hermanos Dan testimonio De tu verdad Juan se alegra De que los últimos Misioneros Que estuvieron En casa de Gallo Están trayendo Fantásticas noticias Fueron tratados Con amor Fueron bendecidos En aquella casa Pero el amor Y el servicio De Gallo Está muy claro Es muy evidente Que está en conexión Con la verdad Porque Gallo Sirve aún Aquellos Que no conocen ¿Nos damos cuenta? Nosotros somos hospitalarios Pero que fácil Es ser hospitalario Con un amigo Invitar a cenar A un amigo O a que esté en casa Porque pasamos Un buen rato Recordamos historias De la juventud Reímos Es muy fácil Ser hospitalario Con un amigo Pero cuando somos Hospitalarios Con aquel Que no conocemos Es más que evidente Que lo único Que nos une Es Cristo Y aquí es lo que Juan le está diciendo A Gallo Tu hospitalidad Es desbordante Porque incluso recibes Aquellos que no conoces Y entre estos Que no conoce Probablemente este Demetrio Del cual vamos a hablar En un momento Seguramente Demetrio Al cual introduce Al final de la carta Está yendo Como alguien nuevo Para Gallo Y Juan le habla bien A Gallo De Demetrio Dice que es un tremendo Ejemplo Para los cristianos Que le reciba A él Y a los compañeros Que vienen con él Gallo Gallo Por tanto recibe Este buen testimonio De los hermanos Dan testimonio De tu verdad Se alegra Al oír Que los últimos Misioneros Que estuvieron allá Fueron atendidos Con amor Y ese es El verdadero Vínculo cristiano El hacer Las cosas Que hacemos No porque Haya un beneficio Personal No porque Esté con gente Que me agrada Etcétera Sino por la causa De Cristo Para que el reino Avance Gallo les apoya Y no es una cuestión De simple amistad Recordemos que Esta era una costumbre Habitual De nuevo El parar en una casa Y recibir el apoyo Para continuar En el viaje misionero En Filemón Versículo 22 También Pablo Le pide a Filemón Prepárame un lugar Voy para allá Estoy de camino Era habitual Dar ese apoyo Logístico A los siervos Del Señor Para que pudieran Avanzar en su viaje Extendiendo las buenas Nuevas En esos viajes El anfitrión Recibía Aquellos maestros De la palabra Aquellos predicadores De la palabra Y ofrendaba Lo que él tenía Su casa Su techo Abrigo Y se entendía Que Un verdadero siervo Del Señor Paraba en aquella casa Y no abusaba De aquella generosidad Sino que recibía Lo estrictamente necesario Para continuar Con su viaje El que era De la verdad Y de la verdad Del Señor No abusaba De la generosidad Del Señor Ni de la generosidad De los hermanos Hay una cita curiosa En la didaqué Que se conoce Como la enseñanza De los apóstoles Reflejando esta realidad Que aquel que no busca El bien del reino Sino el bien propio Es un abusón Dice así la didaqué Que todo apóstol Que llega a vosotros Se ha recibido Como el Señor Pero que no esté Más de un día O a lo sumo dos Si es necesario Pero si se queda Tres días Es un falso profeta Que curioso ¿Verdad? Ya estaba estipulado Esto en la iglesia primitiva Si se queda Dos días Es porque lo necesita Si se queda tres días Es un falso profeta Es un abusón Fuera Fuera con este Hemos de colaborar Con la verdad Y aquellos que aman La verdad Saben Que esa generosidad Viene de manos Del Señor Por eso Segunda de Juan Nos exhorta A no dar apoyo A los falsos profetas A no colaborar Con los falsos maestros ¿Recordamos? Sermones anteriores Es muy fuerte Lo que Juan está diciendo aquí Aquellos que van predicando Ese evangelio gnóstico Aquellos que van predicando Mentira Ni los recibáis En casa Ni techo Ni abrigo Ni cama Ni sopa Ni sandalias nuevas Nada Boicot Boicot a la mentira No participar Con la mentira Negar la hospitalidad Era algo muy fuerte Pero está diciendo Algo más fuerte todavía Si pecas de tonto Si pecas de bueno Como decía mi padre Cuando yo era niño Si ets dos vagadas Bo Ets bo Bo Que verdad No está en la Biblia Pero es una verdad Está diciendo Juan Si pecas de bueno Diciendo Voy a abrir mi casa Porque eso es ser hospitalario Como dice la palabra Estás participando Del pecado de ellos Nos damos cuenta El cristiano Tiene que abrir la palabra Y escudriñar Qué está haciendo Con qué está colaborando Con qué está siendo partícipe El Señor nos dé entendimiento Nos dé inteligencia espiritual Nos dé sabiduría Gallo es un hombre generoso Pero no es generoso Con aquellos que están esparciendo mentiras Es generoso con aquellos que Juan envía Sabe cómo usa su recursos Su casa Su dinero Su hospitalidad Les ayuda a continuar su viaje Dice el texto claramente Que no sólo les recibe Sino que les da de aquello necesario Para que puedan continuar Y os aseguro que lo que necesitan Para poder continuar No es un jet privado Ni grandes mansiones Como algunos telepredicadores Pretenden Predicadores de Satanás No predicadores de Dios Estoy seguro De que aquellos que estaban En casa de Gallo Recibían lo que necesitaban Para su viaje Se iban con la alforja llena Y pan fresco Y se necesitaban unas sandalias Gallo se las proporcionaba Era un centro de operaciones cristiano Y de allí salían Y continuaban con su Ministerio No les faltaba De aquello que necesitaran Y Gallo sabía Dónde estaba ofrendando Y Gallo sabía A quién estaba apoyando Para gloria del Señor Entonces dice algo muy interesante Versículos 7 y 8 Hablando de estos misioneros Porque ellos salieron Por amor del nombre de él Sin aceptar nada De los gentiles Qué curioso Nosotros pues debemos Acoger a tales personas Para que cooperemos Con la verdad Esa frase Sin aceptar nada De los gentiles Está dando un montón De información Sin recibir nada De los incrédulos Está diciendo Estos varones de Dios Salieron de viaje Sin recibir nada De los incrédulos Y digo que es muy interesante Porque recibir dinero Para la labor misionera De parte de los incrédulos Puede costar un alto precio Muchas veces Cuando los incrédulos Facilitan dinero Para la obra de la iglesia Ese dinero viene Con condiciones Y acaba siendo un yugo Desigual con los incrédulos Vas a empezar un orfanato Una escuela cristiana Un sí Pero yo pongo profesores Recibir dinero De los incrédulos Supone condiciones Y no querían salir Condicionados Además Es lógico pensar Que los incrédulos No tengan interés En las misiones Haz la prueba Ves a un multimillonario Y dile Mira quiero que me des Cinco millones de euros Para enviar a los misioneros Que están en África Para que prediquen Las buenas nuevas del Señor Y el multimillonario Te mirará con la cara Como decir ¿Y yo qué gano con eso? Como mucho Apoyan obras de caridad Y si desgraban hacienda Mejor Pero apoyar la obra del Señor Apoyar el rey ¿No? No hermanos Lo que Juan está diciendo aquí Es que eso es Nuestra responsabilidad Fijémonos Dice que salieron Por amor del nombre de él Sin aceptar nada De los gentiles Nosotros pues Nosotros pues Debemos acoger A tales personas Para que cooperemos Con la verdad Es nuestra responsabilidad Es nuestro privilegio Participar de lo que El Señor está haciendo Con nuestros recursos Con nuestras fuerzas Con nuestras casas Con nuestro tiempo Con nuestro dinero La razón principal de Juan Al indicar esto Es decir eso Es decir eso Que la iglesia del Señor Tiene el deber Y el privilegio De colaborar con la verdad Y seguir creciendo En el amor Y en la verdad Es una oportunidad Para ti De servir a Cristo Cuando sirves A tus hermanos Porque es Cristo Porque es Cristo Que los envía A predicar La verdad Del Señor Preguntémonos Cada uno De nosotros ¿Colaboro con la verdad? ¿Estás colaborando Con la verdad? Con tu tiempo Con tu energía Con los dones Que el Señor Te haya dado Tal vez en la enseñanza Tal vez en la administración Tal vez tienes tiempo Juventud Salud Inteligencia Tal vez lo tienes todo Bueno Gloria a Dios ¿Estás colaborando Con la causa Del reino? ¿Estás colaborando Con la verdad? Como aquí la palabra Nos apela Con tu hogar Con tu tiempo Con tu energía ¿Colaboras con la verdad? Y alguno estará pensando Pastor Ahora No hablará del diezmo ¿Verdad? Porque el diezmo No es bíblico Le puedo enviar Unos cuantos vídeos De Youtube Y el diezmo Ya caducó Y el diezmo Ya no es obligatorio Y es verdad El 10% Ya no es obligatorio Ahora puedes ofrendar El 20% Es curioso Que aquellos que critican El diezmo No es precisamente Porque quieran dar más Es porque quieren dar menos En el Nuevo Testamento Encontramos otros principios Aquellos que quieren ofrendar Lo hagan según Hayan prosperado Como dice Primera Corintios 16 Que Dios ama Al dador alegre Que ninguno lo haga Por tristeza O por necesidad Se convierte Por tanto El ofrendar Para la causa Del reino Y para la extensión Del reino En una parte De nuestro culto Al Señor Como la oración Como la lectura De la palabra Es algo que propones En tu corazón Para la extensión Del reino Por eso Nuestras ofrendas Son secretas Y nuestras ofrendas Son en un buzón Para que cada uno En oración Delante del Señor Lo proponga En su corazón Y lo medite Y lo medite en su corazón Es parte De tu culto Al Señor Pero hermanos Es cierto que En ocasiones Dios le dice A los egipcios Poner el oro En las manos De los hebreos Bueno Eso pasó una vez De la historia Pero no vamos a esperar Que pase cada día La norma general Que vemos En la palabra de Dios Es que es responsabilidad De los cristianos Abastecer La obra del Señor Para que la obra del Señor Avance Y crezca No hay interés En los incrédulos En fundar iglesias O en enviar misioneros O en imprimir literatura Para que conozcan la verdad Es a nosotros Es nuestra implicación La que está en estas páginas Dios te puede usar a ti Como colaborador De la verdad Y nuestra iglesia Crece en responsabilidad Y necesitamos más manos Y necesitamos más colaboradores En la verdad Cada vez hay más ovejas Que atender Más niños que enseñar Más puntos de misión Más ministerios Y queremos que nuestra iglesia Sea una iglesia Misionera Una iglesia que alcance A otros Una iglesia que se multiplique Una iglesia que siga Creciendo en impacto De todas las formas Inimaginables Ofrendas para la causa Del Señor No va a haber ningún diácono Detrás de ti Con una cámara oculta Como tampoco los pastores Espíamos si oras en casa O lees la palabra Es parte de tu devoción Al Señor Horas Lees la palabra Ofrendas Es nuestra responsabilidad Como cristianos Colaborar Con la verdad ¿Participas De los ministerios De los ministerios De la iglesia? ¿Te ofreces Como voluntario Los diáconos Para trabajar? Hay pastores Que hay ministerios En que no puedo participar Si no soy miembro ¿Estás apuntado En el curso De discipulado Y membresía? Hermanos Esto es un reto En la palabra No en mi boca Sino en la palabra Hay un reto A colaborar Con la verdad Y hacerse partícipe De la resistencia Para la gloria de Dios Ay, pero en el otro lado Tenemos a Diótrefes Hemos hablado de Gallo El buen ejemplo Nuestro hermano Gallo Pero tenemos también A Diótrefes El orgulloso Que se resiste A la verdad Gallo abrió el Evangelio Le abrió el corazón Y le abrió la casa Al Evangelio Y su nombre Fijémonos que honor El nombre de Gallo Quedó escrito en la Biblia Para que le recordemos Ahora bien Tenemos a Diótrefes Que no aporta soluciones Sino que aporta problemas Y su nombre también Está escrito en la Biblia Para que le recordemos Vaya Pero justo como lo contrario Como un mal ejemplo Como un mal ejemplo Diótrefes Bueno, yo diría que Si tienes un hijo Hay cuatro nombres Que no le tienes que poner Uno es Caín Otro es Judas Otro es Herodes Y otro es Diótrefes Mejor estabas pensando No, pastor Igualmente no lo pensaba Diótrefes no es que sea bonito Precisamente Pero Diótrefes Ha quedado ahí Como un ejemplo De El mal ejemplo Para nosotros Del que estorba Del que pone Palos en la rueda Dentro de la iglesia Del Señor Leemos los versículos Nueve y diez Yo he escrito a la iglesia Seguramente se está refiriendo A la carta anterior Segunda de Juan Yo he escrito a la iglesia Pero Diótrefes El cual le gusta tener Primer lugar entre ellos No nos recibe Por esta causa Si yo fuere Recordaré las obras Que hace parloteando Con palabras malignas Contra nosotros Vaya prenda Diótrefes Y no contento Con estas cosas No recibe A los hermanos Y a los que quieren Recibirlos Se los prohíbe Y los expulsa De la iglesia Wow Lamentablemente Hay quienes participan En la verdad Y hay quienes participan En la mentira O se oponen A la verdad En cada iglesia Hay Diótrefes En cada ciudad Hay Diótrefes En cada país Hay Diótrefes En cada época De la iglesia Hay Diótrefes Que concuerdan Con esta descripción Que acabamos De leer aquí Sin duda Segunda de Juan Tercera de Juan Fueron escritas Seguidas Vemos que tiene Una estructura Muy parecida Segunda de Juan Fue enviada A la iglesia Tercera de Juan Fue enviada A Gallo Directamente No sé si en vuestras Biblias Las tenéis impresas Una junto a la otra Pero es fácil Comparar la estructura De las dos cartas En segunda de Juan La primera parte Versículos del 1 al 6 Habla del amor fraternal De participar en la verdad De andar en los mandamientos Del Señor Si vamos A tercera de Juan También la primera parte Nos habla De un vivo ejemplo De eso mismo Gallo Ahora bien En segunda de Juan Espero no marearos Con tantos números En segunda de Juan La segunda parte Nos está hablando De justo lo contrario De participar Con la mentira Con los engañadores Con los falsos maestros Y ahora cuando vamos A tercera de Juan Después de hablar de Gallo Continúa con Diótrefes Así que Aquello que segunda de Juan Nos está diciendo En términos generales Para que entendamos Ahora tercera de Juan Nos lo está diciendo Con nombres y apellidos Si teníais alguna duda De qué estaba hablando Juan En segunda carta de Juan Ahora en tercera de Juan Está hablando de Gallo Y Diótrefes No hay ninguna duda Ejemplos vivos Cartas vivas De la enseñanza Del apóstol Si Gallo recibe A los misioneros Diótrefes No los recibe Si Gallo es servicial A Diótrefes Le gusta que le sirvan Y ser el primero En medio de todos Si Gallo Escucha al apóstol Y pone en práctica Lo que dice el apóstol Diótrefes Se cree mejor Que el apóstol No escucha Lo que dice el apóstol Y hace lo que Le parece a él En su propia opinión Si Gallo recibe En casa A los discípulos De Juan Diótrefes Los desprecia Si Gallo Colabora Con los misioneros Diótrefes No sólo colabora Sino que se entera De que colaboras tú Y te expulsa De la iglesia Hay dos iglesias Muy diferentes En la ciudad La iglesia de Gallo Y la iglesia De Diótrefes Cuidado en cuál De las dos entras Hay dos iglesias O dos tipos de iglesias En todas las ciudades Del mundo Las iglesias de Gallo Y las iglesias De Diótrefes Ya en el siglo I Había esta división Entre lo verdadero Y lo falso Más aún Hoy en el siglo XXI No es algo nuevo Están los que predican A Cristo A expensas De uno mismo Y están los que Se predican A sí mismos A expensas De Cristo Están los que Dicen Que la palabra De Dios Es verdad Y están los que Dicen Que a lo mejor La palabra De Dios Es verdad O tiene algo De verdad O contiene algo De verdad Están los que Dicen Que han sido Creados A imagen Y semejanza De Dios Y están los que Crean A un Dios A su imagen Y semejanza Están los que Escuchan Al testimonio De los apóstoles Y lo creen Y lo obedecen Con humildad Están los que Dicen que los apóstoles No saben nada Y ellos predican Su propia doctrina Están los cristianos Y los pseudo cristianos Desde siempre Ha habido dos tipos De iglesias Desde el siglo I La iglesia de Gallo Y la iglesia de Diótrefes Hermanos Si visitas una ciudad Si te vas a vivir A otro país Si vas a cualquier lugar Busca la iglesia de Gallo Y huye De la iglesia De Diótrefes En la iglesia de Gallo Hay amor En la iglesia de Gallo Hay sujeción A la palabra En la iglesia de Gallo Hay servicio Hay comunión Hay generosidad Hay entrega En la iglesia de Gallo Se escucha La palabra de Dios Se leen La carta De los apóstoles Se reciben Con humildad Se ponen En práctica Los creyentes Obedecen Con fe A pesar de la oposición De Roma A pesar de los insultos De Diótrefes La iglesia de Gallo Se mantiene firme Fiel Esperando en el Señor Se recibe A los predicadores Se enseña La palabra Con fidelidad Se escudriñan Las escrituras Mientras se están enseñando Para ver si es así Es una iglesia Que se entrega Es una iglesia Que piensa Cómo bendecir a otros La iglesia de Gallo Es una iglesia En la cual En la cual los hermanos Se consideran A los demás Superiores a uno mismo Donde hay palabras De amor De reprensión Pero reciben La reprensión Buscan consejo Piensan Que no lo saben todo Y quieren seguir Aprendiendo de la verdad Aprenden sin cesar Oran con paciencia Reciben el agravio Esperando en el Señor En la iglesia de Gallo Se ama la verdad En la iglesia de Gallo Se practica la verdad Pero cuidado No te equivoques De dirección Y acabes entrando A la iglesia De Diótrefes Porque Diótrefes Quiere tener El primer lugar En todo Diótrefes Quieren Que lo alaben A él Diótrefes Quiere ser El primero Diótrefes No permite Que nadie Brille más El centro De la iglesia Es Diótrefes Es autoritario No acepta Ninguna exhortación No acepta Resprensión No acepta Que nadie Comparta con él El liderazgo No soporta Que se le lleve La contraria Sino que reacciona Con ira Y con desprecio Y con palabrería Como dice aquí Juan Parlotea Que bien que Juan No escribió Lo que Diótrefes Le dijo Debía ser muy feo Pero Diótrefes No acepta Ninguna exhortación Habla de él Porque él piensa Que lo sabe todo Habla por amor A su nombre Y sabe insultar Muy bien Diótrefes Hace un uso Caprichoso De la disciplina No disciplina Porque alguien Está desobedeciendo La palabra Disciplina Porque alguien Está desobedeciendo A Diótrefes Y los echa De la iglesia Esparce mentiras Parloteando Con palabras malignas Usa el púlpito Para su propio beneficio Para lanzar Dardos de fuego Contra aquellos Que cree Que no le están Obedeciendo O están siendo Desleales Diótrefes Se cree más sabio Que los apóstoles Así que Empieza a enseñar A su gente Que hay cosas Que Diótrefes Sabe Que no están En las escrituras Y las reemplaza Con su propia sabiduría Así que dice A su gente Que en realidad Es esto Lo que Dios Quería decir O que la Biblia No lo sabe todo O que Juan No lo sabía todo O que hay otros Pensamientos Más profundos Que yo os puedo dar En la iglesia De Diótrefes Se lee la Biblia Pero poquito Solo para justificar Que se es cristiano Y luego se enseña La doctrina De Diótrefes A veces se lee Un versículo Pero fuera de contexto Y Diótrefes Habla De lo que Él sabe Diótrefes Diótrefes No sirve A su congregación Sino que abusa De su congregación Diótrefes Espera ser servido Diótrefes Espera que le aplaudan Diótrefes Tiene afán De protagonismo Hay falta de amor En esa iglesia Hay mucha hipocresía Hay orgullo Hay intelectualismo frío Hay nominalismo Hay religiosidad Hay falta de gozo Hay celos Hay contiendas Hay ira Hay muerte espiritual Porque es una iglesia Centrada en un hombre En Diótrefes En la iglesia De Diótrefes No se compara No se coopera Con la verdad No se vive la verdad Diótrefes Vaya nombre Lo vamos a recordar Después de tantas veces Como lo he pronunciado El primer pastor Autoritario De la historia El primer líder sectario El primer teólogo liberal Diótrefes Lo siento por nuestros amigos católicos Que les gusta comparar A Pedro Con el primer papa Diótrefes Buscas al primer papa Diótrefes Reúne el perfil Perfecto De lo que significa El papado Llegas a una ciudad Sabes que hay dos iglesias ¿En cuál entras? ¿En la de Gallo? ¿O en la de Diótrefes? Si eres del Señor No necesitarás más de cinco minutos En la iglesia de Diótrefes Para saber que Te has metido en la iglesia De Diótrefes Y empezar a pensar Cómo salir Algunos comentaristas Sugieren Que tal vez Diótrefes y Gallo Están más cercanos De lo que pensamos Y que de hecho Diótrefes Escomulgó a Gallo Por participar Colaborar Con Juan Lo cual no sería de extrañar ¿Verdad? Viendo esta carta Aunque la iglesia de Diótrefes Hermanos Aunque la iglesia de Diótrefes Fuera tan grande Como una catedral Y el grupo de alabanza Fuera la orquesta sinfónica De Londres Y tuviera aire acondicionado En verano Y la iglesia de Gallo Fueran ocho personas Reunidas en un garaje Cantando con una guitarra Y pasando frío Yo voy a la iglesia de Gallo Porque allí está la verdad Y es la verdad Lo que Dios ama La verdad Y aquí Juan Nos introduce un ejemplo más Demetrio Demetrio presentándolo A nuestro querido Gallo El apóstol Juan lo sabe Y envía a ese discípulo amado A Diótrefes No A Gallo A Gallo ¿Dónde está la verdad? Versículos 11 y 12 Amado No imites lo malo Sino lo bueno El que hace lo bueno Es de Dios Pero el que hace lo malo No ha visto a Dios Todos dan testimonio De Demetrio Y aún la verdad misma Y también nosotros Damos testimonio Y vosotros sabéis Que nuestro testimonio Es verdadero Juan pone a Demetrio Como un ejemplo vivo De lo que es colaborar Con la verdad Como decía antes Seguramente Demetrio Es el líder De este nuevo grupo Que está enviando Juan Y Demetrio No es tan familiar Para Gallo Y le está diciendo A Gallo Recíbelo Es uno de los nuestros Colabora con la verdad Y la carta Que trae consigo Esta tercera carta De Juan Seguramente es Una carta De recomendación Juan Trae palabras También de ánimo Para Gallo No ha de ser fácil Estar en la misma ciudad Con Diótrefes Trae palabras De ánimo Para Gallo Gallo No te fijes En lo que hace Y en lo que dice Diótrefes No seas vencido Del mal Si no vence Con el bien No te dejes Contagiar Por sus maneras No te dejes Contagiar Por su palabrería No admires Su orgullo Y su labia Tú persiste En hacer el bien Y en obedecer A la verdad Hermanos Todos aprendemos Por imitación Vayamos con cuidado Sobre quien Estamos poniendo Los ojos Hemos sido creados Para imitar a Dios Y hemos sido creados Para imitar Aquellos que imitan a Dios El mismo apóstol Pablo Lo dice Sed imitadores de mí Como yo de Cristo Nuestra meta No es ser como Pablo Nuestra meta Es ser como el Señor Jesucristo Pero en el camino Nos encontramos con Pablo Así que fijemos Nuestros ojos Sobre aquellos Que son verdaderos Imitadores del Señor Jesucristo Para seguir caminando Imitemos sus gestos Sus decisiones Sus pensamientos Sus emociones Sus acciones Sus palabras Filipenses también El apóstol Pablo Dice que seamos Imitadores de él Así como visteis Y oísteis En mí Esto haced Por eso le dice Juan A Gallo Amado No imites lo malo Sino lo bueno Diótrefes quiere llamar Mucho la atención Deja de mirar al Diótrefes Y mira al frente Ejemplos como el de Demetrio Y no te dejes contagiar Por el mal El que hace lo bueno Es de Dios Pues hacia allá vamos Pero el que hace lo malo No ha visto a Dios Imita lo bueno En el griego Agazón No imites lo malo En el griego Cacón Y no hace falta Que exprese etimológicamente Que palabras castellanas Vienen del griego Cacón Pero está muy claro Imita Observa Pon tus ojos Sobre lo bueno Y eso Cale hondo En tu corazón Y ese sea tu modelo Mira Demetrio Sigue Demetrio Mira a gallo Sigue a gallo Y no mires A Diótrefes Cacón Déjalo ahí Imita lo bueno Y Juan dice algo tremendo En los últimos versículos Trece Catorce Imita lo bueno Porque vengo 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 Dice Juan Versículos trece Catorce Yo tenía muchas ganas De escribirte Algunos eruditos En el griego Dicen que aquí Literalmente Juan Por los verbos que usa Interrumpe su escritura Ya, ya, ya está No escribo más Porque muero de ganas De ir para allá Yo tengo muchas cosas Que escribirte Pero no quiero Escribírtelas Con tinta y pluma Porque espero verte En breve Y hablaremos Cara a cara Qué palabras de ánimo También para gallo ¿Verdad? Ay, no estoy solo Juan con su autoridad Apostólica Viene para acá Bien Juan pondrá Las cosas en orden Juan hablará Con Diótrefes Y ya expresa eso En segunda de Juan Espero ir a vosotros Y hablar cara a cara Pero en tercera de Juan Es más contundente Espero verte en breve Y hablaremos cara a cara Juan viene en persona A poner las cosas en orden A animar a gallo A permanecer en la verdad En el amor fraternal A exhortar y a reprender A Diótrefes Por sus palabras necias Por su orgullo Por su altivez Por su soberbia Por su abuso de autoridad Me hubiera gustado estar ahí Cuando Juan llega Y ver la sonrisa de gallo Y ver a Diótrefes Cabizbajo No sabemos Qué había pasado con él Podemos ser muy optimistas Ya estoy haciendo teología ficción Que Diótrefes se arrepintiera Wow Hasta dónde llega La misericordia del Señor Hermanos No sabemos más De esta historia Solamente se nos plantea Para que tengamos muy claro Que entre nosotros Hay gallos Y hay Diótrefes Y en la cristiandad Hay gallos Y hay Diótrefes No estuvimos ahí Pero Juan dice Voy Y Juan fue Y de la misma manera Nosotros Tenemos esta promesa Del Señor Jesucristo Que andemos en la verdad Porque él ha dicho Voy Y él viene Y como dice Juan aquí Vengo ya Vengo en breve Y voy a poner las cosas En orden Y el Señor Jesucristo Va a exhortar A quien tenga que exhortar Mía es la venganza Dice Jehová No te exasperes Ni te estires de los cabellos Cuando ves tantos Diótrefes Que parece que se salen Con la suya El Señor viene El Señor pone las cosas En orden ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? Hacer como gallo Participar en la verdad Cooperar con la verdad Seguir participando En la extensión del reino Con humildad Y con paciencia Es lo que el Señor Espera de ti Cuando Cristo venga Pondrá a todos los gallos Del mundo Y a todos los Diótrefes Del mundo Delante de sí Y ahí estaremos Porque el Señor Jesucristo dijo Que viene pronto Y aquellos que hemos Fielmente colaborado Con la verdad Escucharemos del Señor Bien, buen, siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho Te pondré Si tú estás aquí En esta mañana Que este sermón Sea de reflexión Para ti Eres un Diótrefes Mientras escuchas Tercero de Juan Y estas palabras ¿El Espíritu del Señor Está moviendo algo En tu corazón? Estás pensando Ay, que el Señor Tenga misericordia de mí Porque he sido Más Diótrefes Que Gallo He sido más Un estorbo A la Iglesia Hasta ahora Que un ayudador Que el Señor Me perdone Por mi charlatanería Porque he causado Muchos males Y muchos rumores Que el Señor Me perdone Porque he sido divisivo Trayendo hermanos Hacia mi opinión Y causando Rencilla Por asuntos Totalmente secundarios Que el Señor Me perdone Porque he negado La autoridad De la palabra Y he puesto De mi sabiduría Como si yo supiera Más que los apóstoles O que el Señor Jesucristo Que el Señor Me perdone Que el Señor Me perdone Porque he sido Más un palo En la rueda Que un colaborador Que el Señor Me perdone Si soy Diótrefes Perdóname Señor Jesús Hasta ahí Alcanza La misericordia Del Señor Jesucristo Hasta ahí Alcanza Que puede hacer De enemigos Hijos Suyos Bienvenidos A su familia Y a su reino Mientras tanto Nos dice el apóstol Imitad lo bueno Y tal como Como dice al final De esta carta La paz sea contigo Shalom Hermano Shalom Los amigos Te saludan El Señor Viene pronto El reino Sigue avanzando Sigamos Como dice Todas estas cartas De Juan Sigamos Andando En luz Caminando En luz Y en la verdad Que abunda Entre nosotros La verdad Del Señor Jesucristo Expresada En ese servicio Y ese amor Fraternal Tú coopera Con la verdad Y anda en luz El Señor Se ocupara Del resto Amén Vamos a orar Señor gracias Por esta Tremenda radiografía De lo que es La realidad humana Señor En gallo En diótrefes Nombres y apellidos Señor Nombres concretos Para que podamos Ver Observar Y alejarnos De lo malo E imitar la verdad Señor Señor Te pedimos Que pongas Ejemplos Dignos Delante de nosotros Ejemplos Santos Y que nos des La sabiduría Para poner sobre ellos Nuestros ojos Y caminar en tus caminos Señor Gracias Porque tu palabra Es tan clara Y tan directa Te pedimos Que la leamos Con fe La apliquemos Con fe Y con responsabilidad A nuestras vidas Señor Que los que estamos aquí Seamos verdaderos Colaboradores De la verdad Y nos alejemos De la mentira Del engaño Y de la falsedad Señor Solo hay un evangelio Solo hay un Cristo Solo hay una palabra Solo hay una verdad Con mayúsculas Y es la que tenemos Delante de nosotros Y es nuestra responsabilidad Leerla Y aplicarla A nuestras vidas Y a nuestros corazones Y a nuestra iglesia Ayúdanos a seguir Creciendo en esa verdad Señor Si entre nosotros Hay gallos Te pedimos Que tu los bendigas Que tu los prosperes Que tu les des fuerzas Porque son verdaderos soldados En tus filas Señor Que sigan haciendo el bien A la extensión De tu reino Que no miren A su alrededor Cuando las olas rugen Que no miren A los insultos Y la palabrería De diótrefes Que se centren Señor En la cruz de Cristo Y en servirte a ti En humildad Y en amor Si entre nosotros Hay diótrefes Señor Que tu toques Sus corazones En esta mañana Que tu los muevas Al arrepentimiento Que tu Señor Realmente los humilles Delante de ti Porque tu vienes Señor Y mejor es clavarse De rodillas Hoy Humillado Y arrepentido Que no el día de mañana Cuando tú vengas Con tus santos ángeles Señor Tener que buscar Donde esconderse Gracias Señor Por tu palabra Porque es viva y eficaz Y te pedimos Que traiga su fruto En nuestros corazones Y mirando la cruz de Cristo Sigamos caminando Hacia la ciudad celestial En el nombre del Señor Jesús Amén Amén